No tires, reutiliza, tu herramienta de arena es importante. Por ti, por mi, con el futuro y reciclo. En la casa, en el colegio, en el barque, ¡recicla! Materiales reciclables, periódico, plástico, cartón y otros materiales Para contribuir con el planeta. ¡Gracias! Recicla El papel, el vidrio, el plástico y el metal. ¡Recicla! Recicla Recicla El reciclaje es una tarea muy especial El planeta vamos a cuidar Muchos residuos que creemos son basura, no lo son Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor Muchos residuos que creemos son basura, no lo son Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor El medio ambiente vamos a cuidar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente hay que proteger El reciclaje es por nuestro bien Cada residuo hay que separar muy bien Un recipiente diferente para todos hay En nuestra casa hay que reciclar En el colegio hay que reciclar Donde la abuela hay que reciclar Donde los primos hay que reciclar En vacaciones hay que reciclar Con los amigos hay que reciclar En el colegio hay que reciclar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente vamos a cuidar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente hay que proteger Proteger Y el reciclaje es por nuestro bien El medio ambiente vamos a cuidar En nuestra casa hay que reciclar El medio ambiente hay que proteger El reciclaje es por nuestro bien También país en el colegio hay que reciclar Mi completamenteantes Mira que reciclar En nuestra casa de Serguipo En nuestra casa hay que reciclar Y enoge Gracias.